Música ¿Sabes que yo pienso que ellos no estaban así como disgustados por nosotros? No. No, no, simplemente se los veía como muy preocupados en atender a sus invitados. ¿Entendés? A nosotros se nos nota el barrio, María. A ellos se dan cuenta del injerto. Se dan cuenta del injerto. Sí, pero me quedo ahí. ¿Qué te dijeron de la ADH? Sí. A mí ni para nada, ¿eh? Y encima nosotros regalamos una heladera. ¿Y qué tiene eso? ¿De qué te decís como ponemos la heladera arriba de la mesa de los regalos nosotros, eh? No, María, pues, una tarjetita que diga, hijito, querido, mami, papi, te regala la heladera para que conserve el fresco del amor. ¡Ay! El tarjeto se preguntaba, ¿qué lo regalaba? A mí a los viejas le decían, chica, ¿no sabés que lo regalamos en el padre del chico? ¿Qué te importa, vieja cagüeta? ¡Ay! ¿Le decís de eso? No, lo pensé. Amor, no sos capaz. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, tengo agujetas, che! ¿Qué tenés? ¡Agujetas! Hinchazos para arriba, ¿no sabés? Hinchazos para arriba, ¿eh, che? ¡Qué familia de mierda, eh! ¿Verdad? Ah, no, tú ni lo mío. ¿Eh? No, tú ni lo mío. No, disculpame, hay diferencias, eh? Así es, eh. Los cuyos son piojosos, los míos son sarnosos. Esa es la realeza, ¿no? Hay diferencias. Sí, hay diferencias. Hay diferencias. Hay queso. Hay. Vamos a traer un poco de queso más de prima, ¿no? Bueno, pero primero te lavaré las manos. No hay que cortar queso con queso. ¡Qué malormalidad! ¡Qué muerco! ¡Joder, aquí estamos viviendo con un sarro! ¿Y tú ya peleamos? ¿Te traigo acá las cosas? ¿Puedes sacar? Si en la cocina está ahora, tus caretas son más grandes y los mocasíes. ¡Ay! ¡Cuánta guita gastó ese viejo! ¡Para, que una fiesta vieja! ¡Ay! 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 ¿Te refieres? ¿Para qué el día los chicos se casan con un panado o un cacho de pizza? ¡Ya! ¡Buena, pero es un casamiento a la antigua! ¡La novia de Blanco, la pieja, los padres de la novia le hacen el regalo y encima se hacen cargo de los gastos! ¡Fijate! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, andá, 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 andá a lavarte las manos que tuviste con los pies! ¡Ah, está bien! ¿Pero qué te querés que avancen los chicos en el hotel? ¿Eh? ¿Tú decís que van a mirar los cuadros que ponen arriba de la cama ahí, esas, las flores? ¡A mí la política no me debería de comer! ¡Ay, José! ¡No se trata de comer! ¡Se trata de hacer un mundo mejor! ¡El mundo sería mejor si hubiese más comida! ¡Tu mundo! ¡Sí, mi mundo, sí! ¡Mi mundo, sí! ¿Sabés qué tuve que hacer yo? ¡Levantarme a las 7 de la mañana para laburar 12 horas en la carpintería! Y si por alguna ocasión le ha llegado a venir el gobierno medio raro, ¿sabés qué tendría que hacer yo? ¡Levantarme a las 7 de la mañana a laburar 12 horas en la carpintería! ¡Ese es mi mundo y no me lo va a cambiar ni más ni la política ni nadie! ¡Ay! ¡Óscarcito! ¡Hola, hijito! ¡Sí, soy papi! ¡Dale! 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 ¿Qué decís? ¿Cómo? No, estás hablando con la morrie, boludo. ¡No! ¿Quienes? ¡Boludo! ¡Un ganoso! ¡No! 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 ¡No, espera! Ahora sí me discuto, ¿eh? ¡Hola! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es el teléfono! ¡Pero acá no viene de un... ¡No, no! ¡De ninguna manera, señor! ¡Lo disculpe! ¡No, no, no! ¡No puedo dejar de colgarlo! ¡No, porque estamos esperando el llamado importante! Bueno, sí, a esta hora estamos esperando un llamado muy importante. Sí, señor. Muy bien, señor. Buenas noches, señor. Adiós, señor. Me pedía que dejáramos cortado porque decía que necesitábamos quitarse, que yo le dije de ninguna manera porque nosotros también necesitábamos quitarse. ¿Y poder no le cortaste? ¿Por qué no le cortaste? ¿Qué te hace la fina, de reto no? ¿Qué te hace la novia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué señor? El serposo. ¡Ah, ahora sí es él, eh! ¡Dicen! 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 Escuchame, perotudo! ¿Cómo le perdiste? ¿Cómo viste? ¿Por qué no me le dices al serpino acá? ¡Que te recopran! ¿Se lo dedico? No. No lo dices, no lo dices. No, no sé qué pretendías que te dijera. Disculpe, señor. Ah, no, no, yo soy una mierda. Siempre defendes a los demás, o siempre defendes al asesino. Hay algo para comer, ¿eh? Así que es un poco de entrepas. ¿Quién hará? ¿Qué? ¿Te la vas a comer toda? Sí, la voy a comer todo. Que más ya me le caga fuerte, no me has pedido que me la puse. Ya puede fumar agua con la lluvia. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vos la ves así. Ocasita está en tus armados con ella, ¿viste? El mío negocio, María, ya. Yo no creo que sea así. Para mí él la quiere. María. Única hija llena de guita, departamento, amor, brazo, y como así, yo me caso ya. A mí no me jodas. Vos pensás así. Para mí él la quiere. María. Un cambio de título por posición está clarito. Entonces, si es como vos decís, nosotros somos los culpables. Porque, a ver, ¿qué le dimos al chico? Todo. Todo. ¿Qué es todo? Todo lo que tenía. Ah, sí, no me digas, en serio. ¿Ves a decir que Oscarcito se crió en un hogar rebosante de amor, con dos padres que se pasaron la vida mirándose por la plata? Por favor. Pero así es como vos decís, Oscarcito no hizo más que poner en práctica lo que nosotros le enseñamos. María, vos debes de haber pensado muchas veces que hubiese sido más feliz con nuestro marido, ¿no? Pero también pensé que sin vos no hubiera tenido falsito. Son mi único marido posible. Gracias. Son. 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 Son.